El derrumbe ocurrió la madrugada de este martes 7 de diciembre en la mina Extracción de Cobre y Zinc. Cobre y Zinc, ubicado en los cerros de Maimón, en Bornao, ocasionando la muerte de una persona, confirmó una del Ministerio de Energía y Minas Diario Libre. De acuerdo con la fuente, por el momento el Ministerio desconoce si hay personas atrapadas. El yacimiento es explotado por la empresa Corporation Minera Dominicana Cormidón. De acuerdo con informes obtenidos por el Diario Libre, a ese lugar se ha trasladado el director de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Rolando Muñoz Mejía, para conocer la situación. Así es, es una información que a medida que pasan los minutos seguimos conociendo más detalles sobre este derrumbe en esta mina subterránea de Maimón. Dice aquí la nota, Maimón, provincia Monseñor Noel, eh. Así que para hacer la corrección ahí. Entonces, ha sido identificado la víctima de este derrumbe como José Manuel Fernández Martínez, alias Papo. Así que fue identificada esta mina, es un trabajador de la mina ubicada en Cerro de Maimón, explotada por la Corporación Minera Dominicana Comirdón, o sea, es otra compañía aparte de las instaladas ya que conocemos aquí en República Dominicana y es una, y es algo triste, ¿verdad? Un accidente laboral que se saldó con la muerte del joven. Vamos a ver si tenemos la foto, está por ahí la foto del joven fallecido, el obrero minero que pues lamentablemente perdió la vida en este trágico accidente, en este derrumbe de esta mina subterránea, o sea, no es una mina ¿verdad? cielo abierto, sino que hay que meterse para allá para buscar los minerales, sobre todo estos minerales de cobre y zinc, que son minerales sobre todo el cobre, que es el que nosotros conocemos comúnmente para lo que son los artículos electrónicos, ¿verdad? Los abanicos. Así, sí, sí, los electrodomésticos y todo eso, sí. Sí, abanicos, que tienen bobinas. Exacto, y el zinc que es ya para uso múltiple, incluso para la comida. No voy a estar aquí toda la vida para orientarlo. No, es que está bueno, hay que haya complementos entre todos, claro que sí. Entonces, vamos a ver si hay alguna nueva información sobre esto que ocurrió allá en Maimón, provincia Monseñor Noel. Así es, como mucha persona conoce, esta compañía, La Barrigol, emplea a jóvenes, profesionales también, choferes, y enseña mucho lo que es la explotación minera, el cual también paga semanal, cada cuatro días paga La Barrigol y paga bastante dinero. Por eso que para entrar, no todo el mundo entra, porque se gana bien semanal. Y porque es un riesgo también, porque es un riesgo. Porque es un riesgo. De un riesgo, tú métete en un hoyo para allá abajo, porque esos son sus túneles. Y en aparato, haciendo hoyos. En aparato, y durar un cierto tiempo, recordemos que ahí el oxígeno, mientras más profundo tú vas, el oxígeno es poco, y tú te puedes dar morir a oficiar hoy. También hay problemas, salen con problemas en la piel, con el sodio y todo eso, pero esperemos en Dios que no haya más víctimas y lamentamos la pérdida humana que estuvo con este derrumbo. Es que eso no es lo que ellos quieren. Ellos hacen su trabajo, pero cosas de la vida, pasó eso. Mira, esta compañía es subsidiaria de una empresa china. Se llama Shenzhen Yonghin Lingyan. Así se llama la empresa china. La empresa china, ¿verdad? Y que pues contrata a esta empresa dominicana, la corporación minera dominicana, para pues hacer este, para hacer sus impresiones, ¿verdad? Ahí tenemos el comunicado, entonces para hacer su negocio aquí en Dominicana, contrata a esa compañía para pues, y se divide en la ganancia, ¿verdad? Y todos los costos sobre la minería. Y ahí tenemos el comunicado de la empresa, pues explicando con más detalle lo que fue, o lo que están haciendo ante este trágico incidente ocurrido allá en Maimón de este derrumbe que se saldó con esta persona fallecida, un trabajador, un obrero de la minería. Y esto puede, de verdad, mira, nuestro país y estas empresas tienen que tener mucho mayor cuidado con lo que es la seguridad de los obreros en este tipo de trabajo tan riesgoso, tan complicado, que no es todo el mundo que se mete. Y la gente, oh, que en minería se gana buen dinero, sí, pero miren lo que hacen. Y se llevan ahí, miren, el fallecimiento de una persona. Entonces, tienen que tener mucho cuidado las empresas y el gobierno dominicano tiene que meter mano dura para que estas cosas no ocurran y que haya un mayor control y mayor cuidado a los obreros de la minería en República Dominicana. Entonces, no se sabe todavía si siguen personas atrapadas y demás. Hasta ahora no. Solamente se ha reportado una persona fallecida, hasta el momento no ha trascendido. si hay más personas atrapadas en esta mina en Maimón. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa explotación de parte de la Comidón? Porque dijeron que ellos sabían que había personas ahí. No, un derrumbe. Sí, porque fue un derrumbe, o sea, no fue algo que se lo derrumaron a potas, sino fue un propio derrumbe, un derrumbe propio que ocurre en medio de este... De las operaciones. De las operaciones, correcto. O sea, a propósito. Que no fue a propósito. Que no fue a propósito. Porque se ha parecido a carapas, dijo a potas, hay gente que no sabe lo que es eso. Yo me invito, cuando llegué aquí no sabía. Entiendes. A potas. No dice una llama colista. Sí, sí, no, no cae ahí. Para mí, ¿qué usted quiere hacer? Eso es algo... Eso es... ¿Cómo así hace? No, no, ya de eso es relajado. No, de eso de la novedad. A mí usted no va a relajado. No, no va a tripiar. No va a tripiar. Eso significa que tú quieres aparentar que tú no te sabes las cosas. A posta. Tú te querías hacer eso. No, no, ya ahí se está haciendo. No, no, ahí no está tripiando nosotros. porque está bien, amable, tú vivías mucho tiempo la capital. Es que en la capital se habla así. A posta es como algo a propósito. Es un lenguaje que tiene cada cultura de los pueblos. Usted va a México y usted va a algunos... ¿Qué fui a México? Sí, usted va a algunos pueblos y usted va a ver que es diferente el lenguaje que hay por nosotros no somos apotas. Tú eres malapota, dice mamá. Es de maldad que tú lo haces. Es de maldad, es de maldad. Hay que hacer un programa con palabras dominicanas. Sí, sí, sí. Usted se halla en una vueltina casi encetado también. Y cosas de dominicanos, cosas de dominicanos que son comunes, que lo hacemos entre nosotros porque yo no sé por qué es que gente cuando tú sabes cuando tú vas a comprar un sitio te lo encuentras cara y tú dices yo vengo ahora. Pero eso es para tú divariar pero que el otro sabe que tú estás divariando porque eso es algo normal. Así es también aquí fue que yo escuché aquí en Telenor a los jóvenes habla aquí en el máster rafaelista y compañía en un muchacho de pinga. Yo cómo así explica. Eso está de pinga. No, ese tipo está de pinga. Y heavy, heavy es pesado en inglés. Está heavy. Está pesado. Es una palabra americana en inglés, tú sabes. Pero de que de pinga. Y tú sabes otra cosa también que preñá lo convirtieron porque pregna. Sí, pregna. Que es embarazada. Embarazada. En inglés 12 en los tígeres es rápido. Está preñá. Sí. Y es pregna. Sí, sí. Muy interesante. No voy a estar aquí todo el tiempo porque voy de vacaciones también, ¿eh? No, hay todo. Es un segmento aprendiendo con nosotros. Hay todo. Me voy de vacaciones en unos días. Y ya, claro. No, no. ¿Eh? No, unos días. No, no, no. Mi bella madre tiene cinco vacaciones aquí. ¿Cuál quiere coger primero? ¿Cómo se te ponga en la pila a ustedes dos? ¿Eh? Y no hay mesurlíos cuando yo no esté aquí. Este muchacho no venía aquí. ¿Qué está pasando con él? Él no venía aquí. ¿Cómo no? ¿Sabe? Ellos han sacado a lo que venían en ellos. No, no. Yo sé que usted trabaja aquí, pero no venía mucho a esta hora aquí, a este programa. No, no puede ser hijo de Luisito, mi amigo, vino de él. Pero él no venía mucho. Hay que darle el seguimiento, flaco. Controlarme eso, flaco. ¿Eh? ¿Atrás de qué viene para acá? Sácamelo para afuera.